Ya estamos ¡Concha tu madre! Bueno esta muy activo el fantasmón ¡Concha tu madre! Jajaja Apareció a mi costado, puta madre Willito Es mi primo weón ¡Ay coño de la madre! ¡De la puta madre! ¡Verga! ¡Ven que corra! ¡No! ¡No abre! Miki hay que ocultarnos, hay que ocultarnos Nos quemamos en la puerta Acuérdate, acuérdate ¡Ven que! ¡Acuérdate Miki! ¡Acuérdate Miki! ¡Perito! ¡Perito! ¡Acuérdate! ¡No! ¡Me agarraste cagado! ¡No! ¡No! ¡Miki coño! ¡¿Cuándo se pudo?! ¡Miki verga! ¡Se paró, paró, paró! ¡Paro Miki, paró! ¡Cucha tu madre! ¡Estoy agarraste cagada! ¡Me agarraste! ¡Compeja! ¡¿Quéал?! ¡Para ahí no me largó vos! ¡Oh hijoder! ¡Pero qué te pasa! ¿Pero qué te pasa? ¿Nadie murió? ¡Looo! ¡Aa! ¡Tirao! ¡Mira escrito una pinga! ¿Qué cagó? Ay no mames coño, no mames Ay no mames coño Oye solo hay un crucifijo ¿Tienes otro? Ni idea Acá está Ya tenemos todo miki que coño haces Coño de la madre Miki Puta madre Corre, corre, corre Cierra la pata Acuérdate, acuérdate, no Miki, 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 el baño, el baño El baño, el baño El baño, el baño El baño, el baño El baño Miki Escucho pasos No viene, no viene Escucho, escucho la puerta Algo quiere abrir la puerta Puta madre Le cido Ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Es que me hizo la El baño, el baño, el baño Ah, no jodas, ahí viene, ahí viene El baño, el baño, el baño El baño, el baño Miki, ¿dónde estás? Miki Miki Miki, ¿dónde estás? Miki Miki, vengo Miki, Miki, la foto Miki, la foto, no, no No, Miki Estamos bien, estamos bien Miki 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 ¿Quién entró? William Oh, ha escrito otra cosa, weón Ha escrito otra cosa, venga, miren Que coño, weón Que coño, weón Ah, mierda Puta madre, está acá Miki, corre, corre, Miki, no Miki, corre, corre Miki Miki Oh, no, mierda Miki, no Miki 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 Labro brocha Miki Fue el F3 Pfff, acá al fondo Miki Miki Os sumaré, menos Menos, están negativos Miki Oye, pero acá fue, acá fue What? ¿Qué coño fue eso? ¿Qué coño es eso? Miki 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 Miki, suelta la voz Miki Miki, pareció justo acá, estoy parado Ay, qué coño fue eso, weón Miki Miki Miki, está quedado paralizado, no se mueve Miki Miki Es sitting en terremoto Miki 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 Toma denen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tienes, mira, eso fue lo que pasó Mira esa cámara Esta cámara, mírala Sí, sí, tú hable a la carretera Ve hacia la puerta ¡Puta madre! No, no, no me hagas la puerta Acá hay mucha sal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Micky! ¡Micky! ¿Dónde está el fantasma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡No, no me cerré! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No, no, no! ¡No atraviesa! ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la puta? ¡Micky! ¡No fråga la puerta! Ya, 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 ya. Ya 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 ¡V гарja! ¡Vamos a la puta! Los que se salieron abajo! ¡No puse's! ¡No! ¡No puse�� era al menos loco! ¡No puse qué mañana! Juan semin 부분 Juanpa